Bienvenidos a todos mis estudiantes del polivirtual que vamos a preparar el día de hoy un delicioso desayuno que debe tener tu desayuno ideal proteína en el caso de hoy vamos a utilizar huevito y el aporte proteico que también tiene el queso bajo en grasa el carbohidrato pancito integral verduras vegetales legumbres el día de hoy espinaca y champiñones que no te falte por nada del mundo una porción de fruta que vamos a hacer omelette de huevito con pan tostado vamos a calentar el sartén a fuego muy bajito generalmente utilizamos aceite para freír no utilicemos aceite existen sustitutos deliciosos en spray para que le dé un sabor rico este en especial de sabor a mantequilla y allí vamos a hacer nuestra mezcla de la omelette un huevito la vertimos en el sarténcito que ya está previamente caliente si y vamos a colocarle los champiñones y la espinaca que es deliciosa nutritiva no hace falta que condimentemos mucho recuerda que ya tiene el sabor de la mantequilla que le pusimos en spray ahora coloquemos un poquito de pimienta y sal muy bien vamos a cortar las tajaditas de pan integral despegamos un ladito y lo doblamos si lo terminamos de levantar y la volteamos voy a utilizar una sola en la lonjita de queso para ambas tostaditas unos segundos más y listo nuestro desayuno no me despido sin antes recordarle que lo pueden acompañar con un tinto con un café con leche no te olvides de consumir tu porción de fruta y nos vemos en una próxima oportunidad chao